bienvenidos a otro capítulo más de de la spirit y aquí estoy de nuevo con la ruta de volumen 4 del cotor y ok y 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 pero porque estoy con robe diferente y y porque la la aplicación el programa que usa para capturar No se, se congeló Así que estoy intentando este nuevo programa Si ven la pantalla del juego un poco medio No se, en alta calidad Es porque estoy haciendo Es porque estoy haciendo otro programa A ver si funciona este de acá Y si Y solamente con el El episodio De acá, de la misión Secundaria A ver como A ver como captura esta pantalla Derrota a todos los enemigos Vamos a remover A por cierto estoy comiendo Las galletas Si ven que las pantallas Están desconocidas es porque Ya es problema de mi internet No se, no se puede ¿Qué es eso? aunque creo que de momento no sé por un lado y el antiguo que pero esta misión y dejo el título y dejo que es el título ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.